¡Suscríbete al canal! Una cámara de 3 megapíxeles, esta es la trasera con autofoco Y una cámara frontal de 1,3 megapíxeles para videollamadas También tenemos GPS, una batería de 4000 mAh y bueno, en varios fabas más Bluetooth, Wi-Fi, etc. Vamos a ver la caja Una caja bastante durita, común Si la van a pegar de afuera chicos, no creo que le lleve mal ni con ningún problema Acá tenemos la Galaxy Tab, vamos a sacarla de su empaque original Y mientras vemos los accesorios, voy a sacar esto porque A nadie le gustan estos protectores Chablos protectores Mientras booteamos la tablet, vamos a ver que es lo que hay dentro de la caja Muy bien En la caja tenemos arriba nada Y si sacamos esto tenemos Manual, guía de inicio rápido Ahí arranco a bootear la tablet Y unos auriculares con varios puntitas para las orejas Bolsa vacía, bolsa vacía, garantía de residuos, etc. Un conector para poder cargar USB a 220 Al parecer debe ser uno de esos que se saca No voy a hacer mucha fuerza por las dudas El conector USB a conector propietario lamentablemente de Samsung Es una lástima Pero bueno, vamos a dejar todo esto de lugar Y a ver si podemos arrancar solo con la tablet Bueno, vemos que ya estamos terminando de bootear Así que vamos a pasar a ver como es la parte física Físicamente en la parte izquierda tenemos el agujero del micrófono Nada más En la parte inferior tenemos el conector propietario que tiene Samsung Los dos parlantes estéreo En la parte derecha tenemos el slot de la microSD Y el rocker de volumen para arriba y para abajo Junto al botón de encendido y apagado En la parte superior tenemos el jack de 3,5mm para poder escuchar música Y si vemos en la parte trasera tenemos La cámara de 3 megapíxeles que vimos antes con autofoco El LED es un solo LED, no es doble Vamos a las especificaciones Y en la parte frontal tenemos, si se llega a ver, la cámara frontal Al lado del sensor de iluminación Si corremos por las especificaciones Tenemos un peso de 385 gramos No es muy liviana especialmente viendo el tamaño que tiene esta tablet Que es de 12 x 19 cm Con 12 mm de espesor No es muy gruesa, tampoco es la más finita del mundo No hace ningún problema Recuerden que por más que sea chiquita es bastante pesada Si van a verse una película van a hora y media, dos horas Probablemente terminen con los brazos cansados Después tenemos internamente un Cortex A8 a 1 GHz Es un procesador de un solo núcleo Y una GPU SGX530 Que es la misma que tiene el Milestone o el Charm La verdad, acá hay una queja Porque es una lástima que hayan hecho esto El modelo P1010, que es esta que tiene solo Wi-Fi Que no tiene 3G Tiene esta GPU, la SGX530 Mientras que el modelo P1000 Que es la que tiene 3G Aparte de Wi-Fi y toda la bola Tiene una SGX540 Que es bastante más avanzada No sé por qué hicieron esto de cambiar la GPU entre un modelo Que lo único que tiene diferente es que uno tiene 3G y el otro no Pero bueno Culpemos a Samsung, qué sé yo La verdad, esperemos que no hagan esto de nuevo con otro modelo Por otro lado tenemos una pantalla de 1024 x 600 píxeles De 7 pulgadas Con un DPI de 170 16 GB de almacenamiento interno 512 MB de RAM Hay un modelo que viene con 32 GB de almacenamiento Pero bueno No sé quién necesita tanto almacenamiento Tal vez alguno sí lo necesite Pero bueno Pasamos también lo que dijimos antes Una batería de 4000 mAh Y ahora despacio vamos a ver Cómo funciona la tablet en sí Si arrancamos por la pantalla Vamos a ver que tenemos unos excelentes ángulos de visión Por más que no sea un Super AMOLED Plus Como usan en los Samsung Galaxy S2 O un panel IPS como los que usan en el iPad 2 Pero sin embargo Vemos que todavía se siguen viendo los colores No se ve mal Si tenemos una persona al lado mientras vemos una película Seguramente no tenga ningún problema en absoluto Después la resolución que tiene Y la calidad de la pantalla que tiene Ayudan bastante a la reproducción de colores Que goza esta pantalla La verdad que es bastante buena en lo que respecta a la reproducción de colores Es muy clara El texto se ve bastante más claro que en otras tablets que usé Después vamos a ver también que la interfaz Ojo que estamos usando el Launcher Pro No el Launcher, el original, el oficial de Samsung Que usa la interfaz de TouchWiz Pero no es lo más fluido que hay La verdad que podría ser un poco mejor La implementación del hardware que tiene Deja bastante que desear Acá vamos a ver que en sí Lo que es la interfaz de Samsung Es un poquito más atractiva en mi opinión Comparada con la original y oficial de Android Pero vemos que por ejemplo Si queremos bajar la barra de notificaciones Hay bastante lag Esto es inaceptable para una tablet De estas características y de esta marca Y por supuesto el precio que tiene Que es de alrededor de 3.000 pesos en mercado libre Liberada por la Wi-Fi con 3G Que es el modelo P1000 Y alrededor de 2.500, 2.600 pesos Únicamente por esta tablet Que es la modelo P1010 Que es la que tiene solo Wi-Fi O sea, por ejemplo Una cosa de este estilo no se puede aceptar Otra cosa como el scrolling En todo lo que sea menúes Tampoco es de lo mejor Tal vez no se nota mucho en cámara Pero responde bien, por supuesto No es que falle Pero podría ser mucho mejor La experiencia de la usabilidad Estamos usando Android 2.2 Por si no me creen vamos a mostrarles Acá tenemos versión de firmware 2.2.1 Si no se llega a ver Estamos corriendo Un kernel 2.6.3 2.9 No sé lo que significa Pero a algunos les interesa saber estos datos Después pasamos directamente A lo que es el browser Vamos a conectarnos a Wi-Fi A ver si toma la red Esperemos un segundo Ahí tomó la red Bárbaro Vamos a probar Cómo funciona Ah, de paso Comento que Los botones sensibles Acá de la izquierda O de la derecha Dependiendo de cómo lo estén tomando Por supuesto Son sensibles Pero no tanto Esto puede ser bueno O puede ser mal Al mismo tiempo Durante un juego Tal vez si lo llegan a tocar No van a tener problemas Porque no los va a censar Pero no es lo más cómodo que hay Tiene como un delay Una vez que uno lo toca Recién se siente la vibración Después de unos segundos Pero es muy bueno Vamos a ver el browser nativo Que viene con la Galaxy Tab Que es el explorador de TouchWiz No es el mismo Que viene con Android 2.2 Ni 2.3 Es uno diferente Vamos a ver Que páginas comunes Como Google Funcionan bastante bien En lo que respecta A el pinch to zoom Podría ser un poco mejor Como dije anteriormente Con una tablet De este precio Esas características Pero bueno Pasemos a Cómo funcionan las tabs Se pueden agregar Y sacar tabs De esta manera Es bastante simple Esto está muy bueno Es mucho más cómodo Que el browser normal De Android Vamos a entrar A una página Un poquito más pesada De paso Rescato que El teclado Que viene con la Galaxy Tab De TouchWiz Es excelente La verdad que me gusta muchísimo Pero muchísimo más Que el de Android 2.2 Y hasta me atrevería A decir que es un poco mejor Que el de Gingerbread Que es un poquito mejor Que el de Android 2.2 Pero es mucho más cómodo Te toma mucho mejor los dedos También hay que rescatar Que por supuesto Debe tener un mejor digitalizador Por eso toma un poquito mejor los dedos Pero es muy cómodo Uno aprende a escribir Muy rápidamente Así que vamos a entrar A una página Como por ejemplo La de Lole Que está plagada de Flash OLE.com.ar Muy bien La página móvil Así que vamos a entrar A la que sería La de escritorio WebOLE Así vemos de paso Como es La performance De Flash En esta tablet Esperemos a que termine de cargar De paso Mientras les voy mostrando Como funciona El pinch to zoom En una página De estas características Bueno Por supuesto Vamos a ver Que se traba bastante Igual todavía no terminó De cargar Así que terminamos De esperar un cachito Vamos Huevole A ver si terminás No querés terminar De cargar Que pasa Huevole Ahora si Bueno ya vemos Una Un comportamiento Bastante extraño Así que Vamos a probar Otra página Por ejemplo Vamos a entrar a Youtube A ver que tal Muy bien Youtube De paso ya probamos Como se ven los videos En esta tablet Vamos a buscar algún video Por ejemplo Vamos a ver el review Anterior de la René Sasa 9 Muy bien Vamos a abrir el video Vamos a abrirlo En alta calidad Noten esto Bueno como vemos El video funciona Bastante fluido No tiene ningún lag De ningún tipo Por supuesto Es un video de Youtube Habría que probar Con alguna película En alta definición Pero en este momento No tengo Pero bueno Por lo menos Ya vemos que La reproducción de colores Es excelente Que no se laguea Para ver videos de Youtube No tiene ningún problema De nada Así que vamos a ver Si podemos pasar A como se ve Un juego Por ejemplo Común Como el Angry Birds Para ver la fluidez De un juego así Vamos a ver Si terminamos de cargar Muy bien Vamos a entrar A cualquier nivel Uno de los primeros A ver que tal Como vemos Se ve fluido No hay ningún problema La SGX530 Se lo banca bastante bien Por supuesto Podría ser un poquito Más fluido Pero Que va a ser La verdad No cambia mucho Es bastante bueno Lo que respecta a juegos Y seguramente Me están puteando Detrás de pantalla Porque yo no les mostré Flash Así que vamos a ver Alguna Página que tenga Flash Por ejemplo Vamos a abrir Va a ver la de Clarín A ver que tal Si tiene Flash Seguramente va a tener Un montonazo De contenido Indeseado Y en Flash Así que vamos a abrir La página de escritorio Si es que no me muestra La móvil Ahí me abrió la móvil Así que ahora vamos a tener Que entrar A la de escritorio Pasamos a la Web Clarín Lo mismo que en la de Olé Algo que pasa en este browser Es que te muestra El patrón de grises Cuando uno hace El pinch su zoom A veces pasa A veces no pasa La verdad que no es Lo mejor Preferiría que no pasara Pero bueno Tampoco es algo Demasiado molesto Que Importe demasiado A ver si termina De cargar Después ya vamos viendo Más o menos Que se laguea Se traba un poco Porque bueno Tiene bastante contenido De Flash Pero bueno Por lo menos Se puede navegar La verdad no me gusta Mucho como Performa Como funciona Con Flash Pero bueno Que va a ser La verdad No se puede decir Mucho más de esto Vamos a pasar también A Otras aplicaciones Por ejemplo Vamos a abrir El Fruit Ninja Que es un juego Donde tenés que cortar fruta Básicamente Vamos a ver Que la tablet Creo Si no me equivoco Que toma hasta 4 dedos Podría tomar más Pero igual la verdad A quien le interesa Por más que tome Ya 2 o 3 dedos Ya es más que suficiente Vamos a abrir Cualquier juego Por ejemplo En modo Zen Vamos a ver Que toma 1, 2, 3, 4 dedos Si se llega a ver en video Vamos a ver Si toma un quinto Toma un quinto dedo Muy bien Bueno Como vemos Funciona a la perfección No se traba para nada Así que vamos a salir del juego Bueno Vamos a salir De acá Tenemos Vamos a ver Como funciona el multitasking Vamos a abrir nuevamente El Angry Birds A ver en que quedó Si vamos a esperar A que cargue nuevamente Por supuesto Vamos a Angry Birds De paso Nuevamente les recalco Los colores se ven muy bien Es fuera de este mundo Un panel de este estilo Que no es Super Model Plus Ni es panel IPS Para que se vea Con esta calidad de colores Y con estos buenos Angulo de visión Vamos a abrir el nivel Vamos Bueno y ahora vamos a ir para atrás Y vamos a abrir el Funding A ver como va Si es que no lo mató El sistema propio Debería funcionar Bueno por supuesto Acá está funcionando El multitasking Es muy bueno Así que ya vemos Que no vamos a tener problemas En este sentido Ahora vamos a ver Como es la cámara En la Galaxy Tab Lamentablemente Con la aplicación de Samsung La cámara trasera Es la única que se puede usar No sé por qué No hay manera De poner la cámara frontal Desde la aplicación oficial La verdad que Para mí deberían arreglar esto Cuanto antes Si es que no se arregló En Android 2.3 Tengamos en cuenta Que la actualización De Android 2.3 O sea Gingerbread ya está Afuera del mercado Ya se puede actualizar Pero bueno Yo tenía que hacer el review De esta tablet Con lo que venía de fábrica Así que no la pude tomar mucho Algo que hay que recatar Que es bastante incómodo Es que tenés que Tocar la pantalla Para que recién ahí Enfoque Y luego Tomar la foto Vemos que toma la foto Rápidamente Pero Es bastante incómodo Por ejemplo Si apuntamos hacia otro lado Y queremos tomar la foto A ver si se ve con el botón Vemos que recién ahí Toma la foto No sé Si lo que hace Es enfocar Y luego tomarla Pero para mí Lo que hace Es directamente tomarla Sin enfocar Lo cual es medio raro También se puede pasar a video Video ya Como vimos No tiene Como vemos en realidad Pues no lo vimos todavía Así que no sé Que es lo que decía No tiene autofoco Como en casi todas las cámaras Y vamos a aprovechar Y ver Como es la galería La galería De fotos Vamos a ver Que funciona bastante fluido Mucho mejor De lo que es En otras aplicaciones Por ejemplo En el browser Pero la verdad Que también podría ser mejor El dedo lo toma bien Pero simplemente Laguea un poco Con este hardware Repito Y discúlpeme Si parece redundante Pero la verdad Que exijo Mucho más una tablet De este costo Que es de 3.000 pesos O 2.600 pesos La primera Para el modelo Wi-Fi 3G Y la otra Para el modelo Wi-Fi Así que Bueno La verdad Que perdónenme Si les molesta Pero para mi Tendría que funcionar Bastante mejor Bueno Esto fue un rápido review De la Samsung Galaxy Tab El modelo P1010 Que es el que tiene Solo Wi-Fi Recuerden que sale Aproximadamente 2.600 pesos En Mercadolibre.com También está el modelo Que tiene Wi-Fi 3G Que sale aproximadamente 3.000 pesos Para mi como vereducto final Esta tablet Es bastante buena El diseño que tiene Se nota que Es muy bueno Es muy sólida Cuando uno la sostiene Pero sin embargo El precio que tiene Es poco poco atractivo Especialmente Por como funciona Como Que tan fluida es En lo que no es El launcher Por ejemplo Sino lo que es Por ejemplo Aplicaciones Pero la verdad Que la recomendaría Únicamente Si uno es fan Tiene que ser Si o si fanático De Samsung Y le gustaría tenerla Solamente porque es de Samsung O porque por alguna razón Le interesa Tener este modelo La verdad Que entre tener El conector propietario En una tablet De 7 pulgadas De un valor De 3.000 o 2.600 pesos Recomendaría Ir directamente Por una tablet china De características similares A menos que A uno le interese También tener Una buena pantalla Que bueno También es muy importante Pero a veces A algunos directamente No les interesa Tanto, tanto Tener una pantalla De una alta, alta calidad Por un precio tan alto Así que Bueno Básicamente es eso Si les interesa Tener una tablet Que tenga una excelente pantalla Pero tengo un hardware Bastante desactualizado Actualmente Hoy en octubre de 2011 No les recomendaría La Samsung Galaxy Tab Sino que les recomendaría Por ejemplo Comprar una misma tablet Como una Samsung Galaxy Tab 10.1 O una Asus Transformer Que ya viene con Honeycomb O sea Android 3.0 Y sale prácticamente lo mismo Porque por ejemplo Una Asus Transformer Sale 550 dólares O 600 dólares Dependiendo de donde busquen Y tiene mucho mejor hardware Tiene una mejor pantalla Tiene mejor todo lo que es Tablet Y el sistema Que es Android 3.0 Así que la verdad Que lo que deberían Redefinir los de Samsung Sería El precio Que tiene esta tablet Seguramente Si tuviera un precio Mucho menor Sería una excelente opción A la hora de elegir Una tablet de 16 pulgadas Es más Sería una de mis primeras opciones Pero bueno Lamentablemente Como les dije No es tan fluida Como me gustaría Y tampoco tiene un precio Muy atractivo Pero bueno Esto es el review De la Samsung Galaxy Tab Soy Nicolás Fijama De Tecno Báfalo Y cualquier duda Está en los comentarios Para que me digan Lo que piensan No es tan fluida